Música Me dejaste la bella costumbre de mirarte a diario Me cumplan muchos años Cumplió 55 años, ¿cierto? Ay, ching Yo soy Robles y los Bárbaros del Norte Con lejanía Amanezco sin que me despiertes con tus buenos días Si volvieras volvería conmigo la felicidad Que se fue tras de ti Si volvieras para rescatarme de esta soledad Al mirarte correría gritando que volviste a mí Música 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 Música